Nosotros seguimos con este programa contigo, ya han visto, hemos empezado de forma intensa y lo seguimos haciendo porque ahora vamos a hablar con la Asociación Española contra el Cáncer en su delegación de Lorca y para eso vamos a recordar uno de los actos que se celebraba el pasado jueves, además divertido, agradable, en el huerto ruano, guitarras solidarias. El huerto ruano vuelve a ser escenario de un evento ciudadano, de esos que pretenden hacer de la nuestra una sociedad mejor. El pasado jueves, la Asociación Española contra el Cáncer fue la destinataria de los fondos recaudados por los alumnos del Conservatorio de Música Narciso Yepes de Lorca gracias a una de sus actuaciones. Certamen de guitarras solidarias es el nombre de este concierto que logró reunir a decenas de espectadores, amantes no solo de instrumentos, sino que a la vez estaban dispuestos a poner su grano de arena. La Asociación Española contra el Cáncer fue, por tanto, la receptora de todo lo recaudado en la compra de las pulseras solidarias que se podían adquirir en este evento. Música 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 Bueno, Carmen, aquí tenemos a la presidencia. Música